Querer Querer dentro del corazón Sin pudor, sin razón Con el fuego de la pasión Querer sin mirar hacia atrás A través de los ojos Siempre y todavía más Amor Para poder luchar Contra el viento Y volar Y descubrir La belleza del mar Querer Y poder compartir Nuestra sed De vivir El regalo que nos da el amor Es la vida Querer entre cielo y mar Querer sin fuerza de gravedad Sentimiento de libertad Querer Querer sin jamás esperar Querer Dar Querer y poder compartir Con el corazón Con el fuego De la pasión Y